Esa noche nace un niño, blanco, rimeo y colorado y ha de ser el cantorcito para cuidar el ganado Tumba, tumba, al pandero, al pandero y al rabén toca, toca, la papa, dale, 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 mire La Virgen se fue a lavar, los pañuelos a una fuente y le dijo a San José, cuida al niño, no despierte Tumba, tumba, al pandero, al pandero y al rabén toca, toca, la papa, dale, dale, mire Más el niño ha despertado y ha comenzado a llorar Válgame Dios y su madre cuando se quiera callar Tumba, tumba, al pandero, al pandero y al rabén toca, toca, la papa, dale, dale, mire La Virgen es panadera y San José carpintero y el niño recogecillas para cocer el cuchero Tumba, tumba, al pandero, al pandero y al rabén toca, toca, la papa, dale, dale, mire Tumba, tumba, al pandero, al pandero y al rabén toca, toca, la papa, dale, dale, mire Tumba, tumba, al pandero, al pandero y al rabén toca, toca, la papa, dale, mire En Belén